Música Wow, pedazo de playa, premiada con la bandera azul por su limpieza, accesibilidad y seguridad. Se llama Rollo Vaquero y tiene acceso directo al Hotel Fuerte Estepona. Tiene una longitud de más de 2.500 metros. Sirve hasta de museo en Fuerte Estepona. En este taller atelier enseñan a los clientes a mejorar su técnica de pintura ensayando con la belleza que nos ofrece el horizonte. Música Nos hemos embarcado en este catamarán de la empresa Buceo Estepona. Vamos a realizar con ellos una ruta marítima en la que apreciar las maravillosas vistas del litoral desde la embarcación. Echad un vistazo. Música Además, el fondo del mar es visible gracias a las imágenes que graba en directo uno de sus submarinistas. Música Y lo mejor de todo, zambullirnos en el agua. Música Estepona es también un maravilloso destino cultural. Y no solo por sus museos, que también, sino por sus maravillosas calles. La ruta de los 50 murales invita al más curioso a explorar la ciudad y descubrir sus obras de arte. Vamos a ver si pescamos alguno. Música Estepona está además situada en un lugar verdaderamente privilegiado. Más allá de su precioso entorno natural y urbano, esta ciudad está conectada con otros destinos muy nuestros de altísimo interés. Por ejemplo, hacia el este, la Málaga de Picasso está a solo una hora en coche. Marbella y Puerto Banús a escasos 20 minutos. Hacia el oeste, Gibraltar, de rock, que se encuentra a media hora. La Bella Ronda y la Flamenca Jerez están cada una a una hora de distancia. Y un viaje de entorno a hora y media nos conduce hasta la majestuosa Sevilla. Por esto y por otras muchas razones, Estepona es un maravilloso destino turístico que no te puedes perder. Brindamos por ello y por verte pronto aquí. Música Fuerte Hoteles, hoteles en los que ser feliz. Música Ey, por cierto, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Música 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 Música